Estas son 3 historias cortas paranormales La historia del anciano y el sobre Una joven que caminaba por la calle fue detenida por un anciano ciego El anciano, que parecía perdido, llevaba grandes gafas negras y un bastón blanco Le resultaba difícil moverse y casi se cae Naturalmente, la joven lo tomó del brazo y lo ayudó a enderezarse El hombre le agradeció calurosamente y le pidió un favor ¿Podría llevarme esta carta? Preguntó el viejo ciego Estoy cansado, caminé mucho para llegar aquí Y es difícil encontrar la dirección Deseando ser de ayuda, la señora aceptó inmediatamente Ella conocía el vecindario y la dirección del sobre estaba a solo una cuadra de donde estaban allí Sería solo un pequeño desvío para hacerle un favor al anciano Mientras estaba en camino, miró por última vez al anciano Que ahora estaba muy lejos de ella La sorpresa fue ver al ciego caminando rápidamente en la dirección opuesta Con su bastón bajo el brazo El viejo incluso se sacó las grandes gafas negras Rápidamente dio la vuelta a la esquina Y desapareció Sorprendida y preocupada por la escena que acababa de ver La mujer quedó dudando Caminando más despacio Ella alimentó este pensamiento cuando de repente vio a un oficial de policía Caminando un poco más lejos Sin esperar un minuto, ella lo interrogó para contarle su sorprendente encuentro con el anciano El oficial de policía Se dispuso a acompañarla y entregar la carta La dirección era la de una modesta carnicería Al entrar, el policía percibió inmediatamente asombro e inquietud También notó un gran charco de sangre en el suelo Junto al gran congelador Detrás del dueño A pesar de que es normal encontrar sangre en una carnicería Todo parecía bastante extraño Cuando el oficial de policía preguntó al carnicero Si conocía la razón del comportamiento extravagante del ciego anciano El carnicero respondió que no lo sabía Pero empezó a sudar profundamente Haciendo que el oficial de paz volviera a sospechar Pidió ver el congelador El carnicero rechazó categóricamente ese pedido El policía tuvo que insistir Y ante la obstinación del carnicero Decidió ir a verlo por sí mismo Cuando abrió la puerta Vio una escena aterradora Dos cadáveres Gente brutalmente asesinada Colgaban de ganchos como trozos de carne También había miembros y carne humana almacenados en varios lugares Sin demora Puso al carnicero bajo arresto Y pidió refuerzos Poco después El lugar estaba repleto de policías Y los dueños Fueron llevados a la comisaría Sentada en el patrullero La mujer trataba de calmarse Incrédula por los acontecimientos que habían ocurrido Desde que recibió el sobre El sobre Pensó la mujer Profundamente preocupada Lo había tenido en sus manos todo este tiempo Sin siquiera pensar en abrirlo Así que abrió el sobre para mirar adentro Contenía una sola hoja de papel Con pocas palabras Escritas a mano Esta es la última que te envío hoy La bodega ¿Qué esconde en el sótano? Todo el mundo ha experimentado una vez en la vida Esta pequeña e inexplicable aprehensión Que nos lleva cuando vamos a la bodega Esta historia Va a acrecentar el miedo Hace unos años mi familia y yo Fuimos de vacaciones a Massachusetts Donde mis padres Alquilaron una casa vieja por dos semanas La casa era muy tradicional La planta baja incluía cocina Sala de estar Y baño Los dormitorios estaban arriba El sótano Estaba parcialmente amueblado Y la habitación Tenía una lavandería Al lado del sofá Y el televisor La primera noche Nos despertó el aullido Del cuarto de mi hermana Mi padre fue a su habitación Encendió la luz Y encontró a mi hermana De pie en su cama Gritando y llorando Desesperadamente Mis padres pasaron Largos minutos con ella Tratando de calmarla Con paciencia Mi hermana finalmente Se calmó lo suficiente Como para explicarnos Lo que la había puesto En ese estado Nos contó Que de repente Había sido despertada En medio de la noche Por un olor pestilente Cuando abrió los ojos Había visto su habitación Completamente cubierta de sangre Desde el suelo Hasta el techo Había sangre por todas partes Huellas de manos Ensangrentadas en las paredes Y salpicaduras de sangre En el techo Después de que mi hermana Había terminado De contar su historia La tranquilizamos Con amabilidad Solo había tenido Una pesadilla Eso es todo A pesar de nuestros consuelos Mi hermana se negó A volver a esa habitación Por lo que durmió En la habitación De mis padres Durante el resto De la estancia Pasaron unos días Y el incidente Se olvidó rápidamente Una noche Mi madre estaba ocupada Cocinando la cena Mientras mi padre Había ido de compras A la ciudad Mi hermana y yo Estábamos en la habitación Del sótano Viendo televisión Cuando de repente Las bombillas explotaron Y la TV se apagó Sumergiendo la habitación En una oscuridad total El sótano no estaba terminado Las paredes eran de piedra vieja Lo que le daba Un aspecto más siniestro Por un momento Nos quedamos congeladas Sin saber qué hacer Entonces Un olor asqueroso Invadió la habitación El olor que nos subía Por las fosas nasales Era absolutamente insoportable Nos sentíamos con náuseas Olía a carne podrida En un estado avanzado De descomposición El olor horrible Se hizo más fuerte Y fuerte Y de repente Oímos un ruido extraño Como si algo Rasgara el suelo O las paredes Mi hermana y yo Gritábamos de corazón Vagando ciegamente Por la habitación Siempre en una profunda oscuridad En busca de la puerta de salida Finalmente llegamos Y subimos apresuradamente Las escaleras Llamando a nuestra madre A los gritos Le contamos todo Sobre nuestra experiencia Sin olvidarnos Del olor pestilente Y el ruido extraño Incapaz de calmarlos Nuestra madre accedió A bajar al sótano Reemplazar las bombillas rotas Y averiguar De dónde venía ese olor Tomó una linterna Bajó las escaleras Siempre en la oscuridad Mientras mi hermana y yo Nos habíamos quedado En lo alto de las escaleras Le suplicáramos que se apurara Que volviera rápido De repente La vimos salir de la oscuridad Subimos corriendo por las escaleras Antes de cerrar la puerta del sótano Detrás de ella Y correr para cerrarla con llave Cuando ella volvió hacia nosotros Vimos su cara Estaba pálida Sus ojos abiertos con miedo Nos dijo en voz alta Les prohíbo que vuelvan abajo Se fue a la cocina Y llamó a la policía Sin movernos de dónde estábamos Mi hermana y yo todavía oíamos La conversación de nuestra madre por teléfono Había alguien en el sótano Mientras esperábamos a que llegara la policía Los tres Nos acurrucamos en el sillón Mirando fijamente la puerta que daba al sótano Cuando la policía finalmente llegó Mi madre los saludó Y los invitó a entrar Luego Abrió la puerta que conducía al sótano Y los oficiales bajaron las escaleras Armados con linternas Y pistolas Registraron todos los rincones Pero no encontraron absolutamente nada No había otra manera de salir del sótano No había ventana o puerta Lo que sea que estuviera ahí abajo Había desaparecido Una vez sola Nuestra madre accedió a contarnos más sobre lo que había visto Mi hermana y yo La escuchamos hablar con voz tranquila y calmada Ella nos dijo que estaba ocupada Cambiando las bombitas quemadas Cuando comenzó a sentir el mismo olor Y también oyó un breve ruido Como arañazos Cuyo origen no podía determinar Luego Con su linterna Pudo notar una forma acurrucada Entre la lavadora y la secadora Era un hombre en cuclillas A cuatro patas para ser precisa Sus ropas estaban destrozadas Sus cabellos salvajes y enredados Y su cara no era humana La criatura La miraba con ojos de odio En ese mismo momento El hombre se arrastró hacia atrás Y desapareció en una pared de la habitación Allí mi madre soltó la linterna Y subió corriendo la escalera Después de esto Ninguno de nosotros volvió al sótano La puerta siempre quedó cerrada Las noches siguientes Todos dormimos juntos en el dormitorio de mis padres Unos días después Decidimos de mutuo acuerdo Acortar nuestras vacaciones Y volver a la Argentina La criatura Una pareja Casada durante algunos años Vivía en una modesta casa de barrio Con sus pequeños hijos Como en muchas casas Los chicos vivían peleándose El nene Siempre había desarrollado Un sentimiento de odio Hacia su hermana menor Un día Quiso hacerle una broma El chico decidió colocar una cámara En el baño de la familia Para filmar a su hermana Y subir el video a internet Su objetivo Era humillarla Escondió la videocámara Bajo un montón de toallas en el baño Unos minutos más tarde La niña fue Asegurándose de cerrar la puerta detrás de ella La madre Comenzaba a preguntarse Qué podía mantener a su hija ocupada En el baño durante tanto tiempo Por eso tocó la puerta No recibió respuesta Cada vez más preocupada Llamando a su marido Decidieron derribarla El espectáculo que les ofrecía a sus ojos Los aterrorizaría por el resto de su vida El cuerpo de la joven Yacía sobre el suelo de baldosas En un verdadero charco de sangre La apuñalaron hasta matarla Su cabeza Había sido lacerada tanto Que la niña Deslizado en un espacio tan estrecho La policía estaba perpleja No entendían Cómo alguien había entrado A la habitación Al baño Y había asesinado a la niña Intentaron tomar Huellas dactilares De la hoz Sin éxito En este punto La policía pensó Que el caso Nunca se resolvería En el juicio La policía interrogó al padre Y luego a la madre Sin resultado Cuando llegó el turno del niño No lo encontraron Fueron a buscarlo Y lo encontraron acurrucado En el fondo de un armario Su mirada estaba perdida Temblaba Sus manos También Sostenían firmemente La cámara de video El joven incapaz De responder a las preguntas Por su estado de shock Les entregó la cámara La policía decidió Mirar la grabación Lo que descubrieron Los perseguiría El resto de sus vidas En el video Aparecía la niña Sentada en el inodoro Mientras se subía A los pantalones La policía notó Un movimiento En el pequeño agujero De la pared Luego Una pequeña silueta De repente Y silenciosamente Surgió del agujero Sosteniendo la osa Dos en la mano No podían creer Lo que veían Esa cosa no medía Más de 15 centímetros Saltó sobre la espalda De la niña Y antes de que tuviera Tiempo para gritar La criatura Le cortó la garganta Luego procedió A lacerar el cuerpo Una vez terminada Una vez terminada La carnicería La aterradora criatura Se acercó A la cámara Su cara Parecía la de una mujer Muy vieja Arrugada Hasta el extremo Miró directamente Al lente Y dijo Son los próximos Entonces la criatura Se giró Y desapareció En el pequeño agujero Del que había salido Llevándose en ella La lengua De la niña Una vez que terminaron De ver la cinta La policía Se secó Los ojos Inundados De lágrimas Algunos No podían Evitar Vomitar En el suelo Mientras que Otro Habiendo perdido Todas sus facultades Se manchaba Los pantalones Sin tener vergüenza Todos Tuvieron miedo Hoy El caso Del asesinato De la chica Es uno De los casos Sin resolver La extraña silueta Nunca pudo ser Identificada La grabación De video Aunque existe Permanece Cuidadosamente Oculta Al público Y la policía Se niega A comentar Este caso Yo fui Parte De la fuerza Y fui testigo De esto Que les cuento Solo uno De los misterios Que guardamos En la policía En la policía Y la policía Que les cuento De la policía Gracias.